¡Gracias! A sus compañeros. ¡Ey! ¿Vieron la última serie del momento? ¿Qué tal les pareció? Bah, a mí no me gustó. ¿Cómo así que no me gustó? Pues claro, es que lo que a usted le gusta no necesariamente me tiene que gustar a mí. A veces creemos que esos programas, esas películas, esas series que vemos son las mejores del mundo. No, son las mejores para usted, pero no para el otro. ¿Me hago entender? Esa es la subjetividad de las cosas. Los programas son para disfrutarlos. Entonces, voy a poner un caso también así hipotético. Aplica para películas, series y programas. Voy a poner dos programas de Telemedellín. Uno es Loliando y el otro es Mi Parque Tu Casa, que es el mejor programa de Telemedellín. Mi Parque Tu Casa, el mejor. Entonces, llega usted todo feliz a compartir con alguien y llega y le dice ¡Ay! ¿Viste ese programa de Telemedellín tan bueno, tan espectacular que se llama Mi Parque Tu Casa? Ah, sí, pero a mí me gusta más es Loliando. No, pero es que Loliando. En cambio, Juan Pablo, Manuel Esteves, ellos tienen una chispa, una química muy bacana. Mejor es de Renjifu y vea, ellos tienen estilo y el Sarcán no es de Renjifu. No, mejor es Mi Parque Tu Casa. Mejor es Loliando. No, Mi Parque Tu Casa, pendejo. Mejor es Loliando. Y empiezan, ¡Tah! Mi Parque Tu Casa. ¡Tah! Mi Parque Tu Casa. ¡Es mejor! ¡Es mejor! ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? ¡Nada! Cada quien ve lo que quiere ver, cada quien consume lo que quiere consumir y eso no significa que sea mejor o peor, simplemente son programas para todos los gustos. Entre gustos no hay disgustos y por eso la televisión es tan genial que tiene una gama inmensa de canales con todos los temas y una gran parrilla llena de programas para que usted vea lo que usted quiere consumir. Así que dejémonos de gustos así, de intensidades y más bien, si usted va a ver un programa de televisión, escójalo y relájese y disfrute. Gracias.